No, no y no. Y así va a ser de ahora en adelante, para que lo sepas. Bueno, pero para que sepas tú que me voy a morir. Ay, se va a morir, Maray. Y Maray, no exagere, que nadie se muere. Fíjate, te conozco, no empieces a manipular mi sentimiento. ¿Qué sentimiento? Tú no tienes ni sentimiento. ¿Tú porque yo no tengo sentimiento, y Maray? Y cuando se murió Totó, el pescadito, yo no estuve llorando por la tarde, por la noche, todo el día entero llorando. ¿Cómo tú me vas a decir? Tú no estuviste llorando por el pececito que se murió. Tú estabas llorando por la pecera que se había roto. Que nada más había costado 20 dólares y además de tremendo drama. ¿Qué? 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 ¿20 dólares? No, 20 super dólares. 20 dolaritos. Ay, Maray, por favor, por favor. Totó por la pecera, pero por lo menos lloré, lloré. Y eso demuestra que tengo sentimiento. Tú sí no tienes nada. Bueno, yo no tengo nada porque tú no me das nada. Y Maray, por favor, los sentimientos no se dan ni se compran. Los sentimientos son esos sentimientos. ¡Hay que sentirlo! Pues ahora mismo tengo así un sentimiento porque siento una gana de darte un trompón si no me das el dinero que necesito para operarme. Y Maray, el físico es exterior, es algo superficial, Y Maray. No son sentimientos. Ah, sí, no son sentimientos. Entonces no es sentimiento lo que tú sientes cuando ves a Carmen que te alborota, que ya viene con sus tetas grandes arriba de ti y aparenta que se le explotan en tu propia cara. Eso no tiene nada que ver. Las tetas de Carmen, la secretaria, son naturales. ¿Y cómo tú sabes que son naturales? Me cago en mi madre. Y Maray, digo que son naturales porque las mujeres hoy en día todas operan los senos y eso es algo más que natural. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, mira, no vamos a seguir discutiendo. Mira, coge la llave del carro, ve y coge el dinero que tú sabes dónde estás y opérate, dale, opérate. Ahora, te digo una cosa. Si te vas a hacer la teta, que te la hagan como Carmen, bien grandota, que cuando esa mujer va a hacer una fotocopia que se agacha, se le ve hasta el ombligo. ¿Y Maray, por qué tú me das esos yitis? ¿Por qué tú no montas una clínica de depilación de cuero cabelludo? Porque, oíme, cada vez que tú me das un cocotazo en la cabeza, ahí ya no me sale más pelo. No, ni te va a salir más tampoco. Coño. Las tetas grandes.